Aquí tenemos otro claro ejemplo de las sorpresas que da el panismo, pero no positivas, sino todo lo contrario, totalmente negativas, puesto que el día de hoy se ha ido a conocer que justamente el exgobernador panista de Sonora, quien es Guillermo Padrés, está siendo buscado por el SAD derivado de que este mismo tiene un adeudo de 200 millones de pesos que no pagó, además de que hay que recordar que esta persona tiene un proceso legal de manera libre por su presunta participación en lavado de dinero y defraudación fiscal por 70 millones de pesos. Ahora, aunado a esta deuda que tiene con el SAD, pues bueno, aquí podemos ver que las cosas son bastante obvias y es que el panismo es muy bueno haciendo el tema de desvío de dinero, lavado de dinero y también evasión de impuestos, porque también hay que mencionarlo que justamente el tema de las factureras en nuestro país, que eran aquellas que fungían para el tema relacionado a evasión de impuestos, al igual de otras actividades ilícitas, durante bastante tiempo fueron protegidos por los partidos del PAN y del PRI. ¿Por qué? Porque gran parte de su negocio provenía de esas actividades y el día de hoy estamos viendo que Padrés era uno de estos mismos. Ahora, yendo directamente a en qué momento fue cuando esta persona se le terminó generando esta deuda de 200 millones de pesos. Muy simple, esta atiende a una deuda del año 2015 en el cual esta persona se le estaba solicitando un pago de 69 millones de pesos, mismos que se negó a hacer y derivado de actualizaciones y recargos. Ahora se tiene que pagar estos 200 millones de pesos, que claro, en la parte que se menciona el tema de los recargos, ahí dice que son 198.2 millones, pero hay que recordar que tiene otro crédito fiscal, que esto no significa que el SAT te da crédito, no. Si no, esto se define como deuda o como digamos algo que le falta todavía por pagar, en donde este mismo tiene otros 2 millones de pesos más. Aquí es donde se termina completando el monto de los 200 millones de pesos. Pero hay un dato muy interesante además de este tipo de cosas, que a la dirección a la cual este personaje terminó colocando para que se le notificara con respecto a este tipo de acciones, resulta que cuando fueron a entregarle de que tenía que dar estos 200 millones, pues ese lugar al cual se le tenía que notificar, resulta que no había nadie. Oye, resulta que ese lugar estaba abandonado desde hace bastante tiempo y es algo que yo les he comentado. Regularmente los políticos les encanta dar direcciones fantasmas o dar direcciones de lugares que no tienen que ver con sus domicilios reales fiscales. ¿Por qué? Porque bueno, saben que en algún momento pueden llegar a tener algún problema y así la ley de alguna forma los trata de proteger. Incluso hay que recordar que dentro de las reformas que se impulsaron por parte del actual gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y por parte de Morena, se destacaba eso. De que si las personas no querían atender el tema de la notificación, que pues mediante fotos y demás elementos se pudiera considerar para que se hiciera alguna acción legal en su contra, esto justamente embargos, cuentas, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre? Que pues esta persona quiso aprovecharse de eso, que no iba a llegar al parecer nadie, que modificara la ley para que estas personas terminaran cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Pues resulta que les se topó con pared y el día de hoy está siendo solicitado por el mismo SAT. Incluso, como la misma nota menciona, se prevé de que se pueda ir con sus cuentas o alguna de las propiedades. Que a ver, los panistas son bastante buenos diciendo, es que me están cobrando mucho por una persecución política. Hay que recordar el tema de Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el jefe Diego, el cual tiene un adeudo gigantesco. Y de la nada, otro personaje del pan salió a decirle, no, no, si tienes una deuda más chiquita de la que nosotros habíamos mencionado. Esperemos que en este caso el SAT no ceda y se le termine cobrando estos 200 millones y también con respecto al proceso legal que hay en su contra, pues que las pruebas sean las que dictaminan. Aquí no se puede decir que alguien sea culpable o inocente, sino que simplemente que las pruebas dictaminan y que no se aproveche de sus condiciones de político. ¿Para qué? Para pues evadir la justicia, que ese es un problema muy grave que tenemos en México. Y aquí está toda la nota en general, es del medio quinto poder, ustedes mismos se las voy a dejar en la descripción para que la puedan checar. Y como aquí se mencionan otro tipo de antecedentes. Y no es el primer gobernador con este tipo de características, ha habido bastantes otros. Incluso hay uno por ahí que se menciona que los panistas dicen que es cacería de brujas, pero es que la verdad es que es el único argumento que presentan. Dice, es que nos están haciendo cacería de brujas. Dudo que el Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos, que es el FBI, diga, no, si nosotros también vamos a hacerle persecución política. A cabeza de narco, bueno, no digo cabeza de vaca. Dudo que quieran que los Estados Unidos hacer cacería. No, pues no. Ellos tienen otros intereses independientemente de los mexicanos. Pero, pues, esto es el ejemplo más concreto de que, pues, el panismo no es un, no es alguien que realmente, pues, sea coherente con a lo mejor los lineamientos que ellos tienen dentro del partido. Y a ver, esto ocurre en todos los partidos. Siempre hay ovejas buenas, ovejas malas, o como le quieras llamar. Pero el detalle es que cada uno de los gobernadores que ha tenido la oposición en México o termina trabajando para un grupo criminal o termina robándose gran parte del dinero. Es más, se termina robando hasta las toallas del gobierno del estado para cuando termina su mandato. Lo mismo que ocurrió con los dos Duarte. Hay que recordar Chihuahua, hay que recordar Veracruz. Y todavía los que falta cuando termina el mandato, los de la oposición. Como, por ejemplo, en el caso de Silvana Aureoles, que en estos momentos la Auditoría Superior de la Federación detectó que había regularidades de manejo de recursos por un monto aproximado de 16 mil millones de pesos. Incluso, si ustedes se pueden analizar por qué razón es que Silvana Aureoles ha intentado cancelar o ha intentado, digamos, anular las elecciones en Michoacán, es porque justamente sabe que estas investigaciones del gasto y del ejercicio fiscal realizado en sus gobiernos puede llevarlo a alguna acción legal en su contra. Y que también va a decir persecución política, también va a decir lo que se le venga en gana. Es más que obvio, eso es natural dentro de los políticos que, pues, persecución política y demás. Pero bueno, aquí estamos viendo que las cosas no son así y sobre todo en particular con Guillermo Padres, que, bueno, personajes bastante conocidos de la política. Vamos a ver quiénes son los que siguen a posterior, que esperemos, y le repito, este tipo no salga con que no es que mi deuda es menor, me la tienen que reducir y hagan lo mismo que pasó con el jefe Diego, que además la persona que reveló que tenía una deuda o que también era panista, resulta que después ese mismo fue detenido por un gobernador también de esos de la coalición de oposición, de PRI, PAN, PRD. Y es lo que yo le repito, les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan. No les gusta que les saquen sus trapitos al sol porque ahí se utiliza todo el poder del Estado para literalmente, pues, meterlos a la cárcel. Y es que es muy irónico, ¿no? Porque critican del otro lado que no hay libertad de expresión, que no hay posibilidad de expresarse. Pero la realidad es que sí están los mecanismos. ¿Por qué? Pues los ves publicando en Twitter, en Facebook, en Instagram, en medios de comunicación digitales, básicamente en todos lados. Y que digan que no hay, pues, libertad de expresión, este gobierno creo que es muy, muy tonto, la verdad. Que, claro, a lo mejor puedes tener una respuesta, pues eso es más que obvio. Y no solamente ocurre en la actualidad, ocurría también en los anteriores gobiernos. Que, claro, en esta actualidad, en este gobierno ocurren de manera más continua. ¿Por qué? Porque existen las conferencias de prensa mañaneras, en las cuales, pues, hacen preguntas, un sinfín de medios de comunicación. Por eso ahí sí siempre se obtiene el derecho a réplica, que es algo que, pues, es permitible y que, además, hay que recordar, todo ciudadano tiene la capacidad de poder expresar un punto de vista, porque es una garantía constitucional. El hecho que te puedas expresar y, sobre todo, responder a un señalamiento que hay en tu contra. De ahí en más, pues, no sé de otra cosa mencionarle, a ver si no sale el mismo Marco Cortés, a ver si no sale Alito Moreno, a ver si no sale Zambrano, a decir que le están cobrando 200 millones porque es de la oposición. No, es que, la verdad, con eso de que los mismos diputados locales del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en Tamaulipas, mandaron una reforma para proteger a Cabeza Vaca y no enfrente la justicia, pues, bueno, no me sorprendería de que el día de hoy digan que el tema de Guillermo Padré se trata de que lo está persiguiendo el gobierno. Pero, bueno, aunque justamente la deuda que él tiene data del año 2015, donde ellos gobernaban. Pero, bueno, de ahí en más, sus opiniones me las pueden dejar en la descripción. No sé qué opinen. Si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Y, nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.